Sale el sol en la mañana Miro en tu ventana Mis penas de amor Sufrir, llorar Por una voz que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Y si algún día Me voy al más allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos allá viviremos Vaya, de México para Guatemala Y esto es para ti Manolo Martínez El mago Sale el sol en la mañana Miro en tu ventana Mis penas de amor Sufrir, llorar Por una voz que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Y si algún día Me voy al más allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos allá viviremos Y esto va Con mucho cariño y respeto Para todos los seres que amamos Y nos esperan en el cielo Y calma la combinación Así nada más quedó ¡Gracias!